Sacaron un comunicado de la Suprema Corte de Justicia, dándome ya la razón, de hecho el fallo a mi favor salió el 24 de marzo. Primero las cosas estuvieron muy a favor de Gabriel Soto, pero ahora parece que hasta él terminará debiendo. La revista TV Notas, que puso en grandes aprietos a Gabriel Soto hace varios años, parece que ya no tendrá que darle ninguna compensación económica. A pesar de que el galán ha celebrado por lo alto que ganó la querella legal que Inter puso en contra de la revista. La ley establece que la compensación económica es del 40%. Según se dio a conocer, un juzgado de la Ciudad de México ha fallado que Not Musa, empresa dueña de TV Notas, no tiene que indemnizar al actor con absolutamente nada de dinero. En un documento que ya está circulando por todo internet dice lo siguiente. Se absolve a la parte de la demandada Not Musa S.A. de C.V. de las prestaciones marcadas con los incisos, en base a los razonamientos vertidos en el presente fallo. Se ha ordenado a reparar el daño moral por el uso de la imagen con fines de lujo. Recordemos que Gabriel Soto, a través de su abogado Gustavo Herrera, había dado a conocer que al ganar esta querella, planeaban pedir un resarcimiento equivalente al 40% de las ganancias obtenidas de las ventas de los números de la revista, donde salieron esas imágenes. Pero ahora se dice que ya no tendrá que pagarle nada. Por si esto no fuera suficiente, algunos expertos en el tema han mencionado que ahora Gabriel tendrá que pagar todo este proceso, ya que le había pedido a TV Notas que pagara a sus abogados y toda la representación legal. En la emisión de la revista TV Notas de marzo del 2016, salieron unas fotografías de Gabriel Soto junto con la actriz Marjorie de Sousa, en una bella playa de Cancún. Y las fotos estaban que qué barbaridad, no dejaban nada a la imaginación. Gabriel Soto dijo que esa publicación le hizo muchísimo mal a su relación con su entonces pareja Geraldine Bazán. Esto también representó un aprieto gigante para Marjorie de Sousa, quien después que quedó embarazada, tuvo que hacerse una prueba de ADN para ver si acaso ese bebé no era de Gabriel Soto y si era de su entonces pareja Julian Hill. Gabriel Soto y Geraldine Bazán, para noviembre del 2017, anunciaron su separación. Y aunque muchos pensaron que efectivamente había sido responsabilidad de la revista El Divorcio de Gabriel Soto, después se supo que él tenía sus que veres. Con la guapa actriz Rosa Irina Baeva, la editorial no le deberá de pagar ni un solo centavo a Gabriel Soto, y más bien, únicamente le van a ofrecer una disculpa pública y ya, es todo. Acerca de esto, el abogado de Gabriel Soto reaccionó diciendo, ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa de que el día de ayer salió publicada la asistencia y nos da la razón a medias? Absuelven a Not Musa del pago de las prestaciones económicas, referentes al pago del 40%. Quiero decir que es una asistencia ilegal incongruente. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.